Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a yo leo. Una frase que en recientes fechas ha generado mucha polémica al grado de que todavía está sobre la mesa de análisis y demás es la frase el pobre es pobre porque quiere. Esta frase ha desembocado en análisis de la naturaleza de las personas, es decir, nos ha hecho cuestionar el por qué somos lo que somos en muchos aspectos de la vida. ¿Qué pasaría si yo les dijera que hace casi 200 años una mujer británica escribió una novela que hoy, inicio del siglo XXI, nos podría hacer reflexionar sobre este tema que está sobre la mesa de debate? ¿A qué novela me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Por lo tanto, hoy en Yo Leo les voy a dar algunas razones por las cuales vale la pena acercarse a esta novela. Pues, sin más preámbulo, ¡comencemos! Antes de darles las razones por las que vale la pena acercarse a esta novela, es importante considerar dos cosas. Por un lado, el contexto y por el otro, la trama de la novela. En relación con el primer aspecto, el contexto de la novela, es importante decir que esta novela fue publicada en 1847. Dato que nos facilita y nos ayuda a entender el porqué de muchos aspectos, tales como la concepción y el tratamiento del tema y, por lo tanto, la forma y el estilo que toma Emily Bronte. Al grado de que yo podría afirmar que esta novela es una de las grandes precursoras de lo que décadas después conoceríamos como el naturalismo, es decir, la estrecha relación entre el contexto, el ambiente y la condición o la personalidad de los personajes. Este aspecto de que la novela haya sido publicada ya a finales del romanticismo o casi en la curva de la cúspide a la que llegó el romanticismo, es un aspecto importante a considerar por lo ya antes mencionado. Ahora sí, adentrémonos a la trama de la novela de que va Cumbres Borrascosas. Por lo tanto, es momento de hacerles la alerta de spoiler para yo poder darles mis consideraciones, mis sugerencias para que se acerquen a esta novela, es importante saber de qué va. Por lo tanto, pues haré referencia a muchos aspectos que pueden ser considerados spoiler. Entonces, ya está en ustedes si continúan viendo este video a pesar de que les arruine ciertos aspectos que podrían sorprenderlos o sorprenderlas en su lectura o bien todo lo contrario, les va a ayudar, los va a enriquecer, las va a enriquecer en su lectura y en consecuencia van a entender y, por qué no, valorar aún más la novela. La advertencia ya está. Ahora sí, adentrémonos. ¿De qué va Cumbres Borrascosas? ¿Qué nos cuenta esta novela publicada en 1847? En esencia, a lo largo de Cumbres Borrascosas, Emily Bronte nos va a contar la historia de Heathcliff, quien es un niño huérfano que es, por así decirlo, adoptado por la familia Ayrshaw, familia en la cual se encuentra Katherine. Entonces, la relación Katherine-Hetcliff comienza con un par de niños que se relacionan, juegan, conviven y, en consecuencia, se enamoran. Pero dicho amor es un amor imposible. ¿Por qué? Por las condiciones de cada uno de ellos. Heathcliff es pobre debido a su condición de huérfano, mientras que Katherine es todo lo contrario. Al ser una niña, al ser una mujer de familia, tiene una condición mejor posicionada en comparación con Heathcliff. Y este aspecto se ve todavía marcado y se ve totalmente evidenciado cuando Katherine, en lugar de relacionarse y casarse con Heathcliff, opta por casarse con un hombre llamado Edgar Linton. Hombre que, obviamente, va a ser el acérrimo enemigo de nuestro protagonista. Al grado de que esta condición es un aspecto fundamental de la novela, puesto que la novela, en ese aspecto particular, nos va a mostrar odio, venganza y rivalidad. Pero, a su vez, entre líneas, nos va a evidenciar este tema de las clases sociales. Es decir, la diferencia entre clases sociales y lo que eso repercute. Y, a su vez, el reflejo de la condición social en la personalidad. Muestra de esta situación de la condición social es que, a lo largo de los 34 capítulos que componen a la novela, unas 300, 400 páginas, dependiendo de la edición que consultemos, vamos a encontrar situaciones que están inmersas en la venganza, la obsesión, pero, sobre todo, con la oscuridad y todas las ramas que podríamos encontrar en la oscuridad. Es decir, Cumbres Borrascosas es una novela oscura desde cualquier perspectiva. Todos los ambientes de la novela son descritos como ambientes lúgubres, tétricos. Esto, siguiendo un poco la tradición del arte gótico. Pues, recordemos que el romanticismo retoma aspectos medievales. Y uno de esos aspectos medievales es lo gótico. Pero, esa oscuridad también se ve reflejada en estos aspectos que les mencionaba. Lo de la enemistad, la rivalidad, la venganza. Pero, al final, alerta de spoiler en el desenlace de la historia. Desenlace que es trágico. Es decir, está inmerso en la muerte. Como buena historia romántica prototípica. Es decir, el final de nuestra novela es un final lúgubre. Es un final trágico. Teniendo en consideración este contexto de la trama de la novela. Ya puedo decirles mis razones por las que vale la pena hoy en día leer o acercarnos a esta novela. La primera razón para mí es que esta novela es de una fuerte crítica social. Obviamente, esta novela se enfoca en la época victoriana. En donde se desenvuelve tanto la autora como los personajes en cuestión. Pero, si nosotros sabemos desmenuzar, desglosar esos simbolismos, estas actitudes, etc. Muchas de las cosas que se refiere en Cumbres Borrascosas las seguimos encontrando hoy. Por ejemplo, uno de los aspectos más simbólicos y, en consecuencia, más importantes de la novela es ese simbolismo de la lucha por la libertad y la justicia. Y más considerando que el contexto era totalmente represor. Es decir, si nosotros sabemos un poco de historia, recordaremos que en la época victoriana, el aspecto social, el aspecto político, estaba caracterizado por ser opresivo y riguroso. Entonces, los personajes y las acciones que hacen dichos personajes muchas veces evidencian. Ya sea este aspecto riguroso y opresivo, o bien esta lucha por la libertad y la justicia. Lucha que, contrario a lo que se podría pensar, casi 200 años de distancia, seguimos teniendo como sociedad. Ya sea en lo macro o en lo micro, o ya sea de manera cercana o lejana. Pero esa situación de las sociedades represivas, rigurosas, y en consecuencia la lucha por la libertad y la justicia, es un aspecto importante. Y más si consideramos las aristas de dicha situación. Esto que les decía al inicio del video, cuestionarnos la naturaleza tanto de las personas como de las sociedades o comunidades que crean, que protagonizan dichas comunidades. En consecuencia, el primer aspecto a destacar de la novela, mismo por el cual vale la pena acercarse a ella, es esta situación de analizar a los personajes, personajes que por medio de sus condiciones generan las comunidades o los contrastes entre comunidades. Situación que hoy seguimos viviendo. Y más si consideramos la denominada cultura de la cancelación. El segundo aspecto a considerar es el tema de la otredad. Es decir, esta situación que hacía referencia al inicio del video, en el que nosotros hoy en día seguimos cuestionándonos el por qué somos lo que somos, el por qué nos podemos o no nos podemos relacionar con los otros, y viceversa, por qué los otros pueden o no pueden acercarse de manera amena, de manera cordial, de manera natural con nosotros. Ese aspecto es importantísimo en la novela. Heathcliff simboliza y representa la alteridad. Es decir, debido a su situación natural el haber sido abandonado, el ser un niño huérfano que después es cobijado por una familia de un estrato social o de una condición social totalmente diferente al de su naturaleza o al de su condición debido a su situación, nos hace tomar conciencia de este choque de aspectos tan inherentes, no sólo en la época victoriana, sino hoy en día. Vuelvo a insistir en esa frase que hoy está en las mesas de debates. El pobre es pobre porque quiere y nadie se sienta a cuestionar, analizar la condición de esas personas, el por qué han sido marginadas, el por qué siguen siendo marginadas, el por qué no pueden cambiar su condición. Y la respuesta muy genérica o muy generalizada es porque son los otros, no son la prioridad de esos grupos elite, de esos grupos privilegiados, ese concepto que manejamos mucho hoy en día. Entonces, esta novela, a través de sus situaciones, a través de sus personajes, a través de su ambiente gótico, tétrico, oscuro, nos va a hacer cuestionarnos la condición de los otros y el por qué son lo que son y el por qué no pueden dejar de serlo a pesar de sus intentos, ya sean constantes o ya sean fallidos. Y finalmente, la tercera razón por la cual, para mí, vale la pena leer Cumbres Borrascosas, es por el estilo de Emily Bronte. No lo niego, es un estilo un tanto desgastante para aquellos a los que les gusta la literatura de acción, de movimiento, totalmente, todo el tiempo los personajes hablando, los personajes moviéndose, y Emily Bronte no es una autora con esas características. Como se los decía hace unos minutos, Cumbres Borrascosas le da demasiada importancia a los ambientes, a las personalidades. Entonces, en muchos momentos, en muchos capítulos, no vamos a ver este desbordamiento de acciones, de parlamentos, de discusiones entre personajes o de reflexiones entre ellos o de manera individual, de manera solitaria, para nada. Es un estilo muy descriptivo, muy de el naturalismo, como se los decía. Esta novela, a pesar de que se desarrolla en la época romántica, para mí, es una de las grandes precursoras del naturalismo. Este arte en el que las descripciones detalladas le van a dar sentido a la personalidad y, en consecuencia, a las acciones de cada uno de los personajes. Por lo tanto, si ustedes son de esas personas que les encantan los detalles nimios, es decir, aspectos que, pasado el tiempo, en este caso, pasados algunos pasajes, pasados algunos capítulos, le van a dar sentido de manera implícita y, a veces, de manera explícita, a alguna acción, alguna palabra o algo relacionado con los personajes y las acciones de los mismos, esta novela les va a encantar. No obstante, les advierto, si ustedes son de estas personas que les encanta la acción en todo momento, que a ustedes nada más les gustan los paisajes, pero vistos, no leídos, entonces la invitación sería que se acerquen a esta historia, pero no en su versión novelística, sino en alguna de las adaptaciones fílmicas que existen. También, como siempre hago las invitaciones correspondientes, ustedes se pueden acercar a esta historia por medio de la adaptación fílmica, aunque, como siempre, y más en una novela como Cumbres Borrascosas, las adaptaciones, a veces, por no decir siempre, le dan más importancia precisamente a las acciones, a los gestos y demás, y dejan en un segundo plano el ambiente, mismo que en el caso de la novela, es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque no podemos separar ni a los personajes de sus acciones, ni a los personajes de su ambiente, y mucho menos podemos separar al ambiente de las acciones de los personajes. Entonces, esta concatenación de ambiente, personaje y situaciones, es decir, acciones, no las podemos separar. Y en la novela, esta estrecha relación es inherente, es intrínseca, aspecto que, en la mayoría de las veces, no se puede ver en una interpretación o en una recreación cinematográfica. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se ha subido en YoLeo, a su vez, hacerles la cordial invitación a que estén al pendiente de las redes sociales de este proyecto, a que inviten a personas a integrarse a la comunidad de YoLeo, ya sea suscribiéndose a este canal o bien siguiendo las distintas redes sociales. También les hago la cordial invitación a que, en el apartado de comentarios, me hagan llegar sus observaciones, ya sea de esta novela, de esta historia, qué piensan ustedes de la relación entre Katherine y Heathcliff, qué les parece esta historia de manera general, qué prefieren ustedes, la versión novelística o alguna de las adaptaciones que ha habido en el mundo del cine a esta historia, o bien usar el espacio de comentarios para hacerme llegar observaciones, sugerencias o cualquier cosa que le abone a este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre. conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!